Esta semana en CDRAS charlamos con Carlos Miranda, director de Estelante y San Lluvigo, y es que el mes de diciembre es sinónimo de balance, el de un año 2021 que no está siendo nada fácil para la industria automovilística, pero del que el grupo francés sale reforzado gracias en parte al éxito del Peugeot 2008 en Europa. En nuestra pista de pruebas, nuestros expertos se ponen a los mandos de la carrocería familiar del nuevo Volkswagen Passat, la Varian, un modelo que testamos hoy en la versión GTE híbrida enchufable. En competición, la Liga Galega da Moto de Campo pone el broche de oro a sus aventuras de navegación con el mototurismo de navegación Terras Dodeza. ¡Arrancamos! ¡Gracias!